Tras la salida repentina de la directora del Hospital Base San José de Ozono, doctora Verónica Valsigler, el director del Servicio de Salud, doctor Nelson Bello, aclaró los motivos de su renuncia y llamó a la calma tanto a los usuarios y funcionarios de dicho centro asistencial ante los nuevos cambios. Respecto de los cambios que se están generando en el Hospital Base, creo que la ciudadanía tiene que estar absolutamente tranquila respecto a la continuidad de la atención. Nunca ha ocurrido que eso tenga algún problema, digamos, por algún cambio directivo. Yo quiero decir además con toda claridad de que la salud a su hermina le debe mucho a la doctora Val, la doctora Val es una médica que ha trabajado toda su vida en la salud pública, en distintos cargos directivos y además ella tiene un sustento académico también que la posiciona en un nivel muy alto. Estamos muy agradecidos por la gestión de estos 15 años que realizó en el Hospital Base. Pero como ya he informado, digamos, hay ciertas decisiones que corresponde tomar. Según el doctor Nelson Bello, existe un nuevo equipo directivo que será a cargo de la dirección del Hospital Base San José de Osorno y pide confianza y optimismo en ellos, de lo que será su gestión. Estamos seguros, digamos, de que el nuevo equipo directivo que se empoderará para asumir estas labores con fuerza, con el apoyo de todo el servicio de salud y el apoyo de la red de asistencia completa, porque sabemos que es necesario que el hospital funcione como hospital autogestionado, o sea, un hospital autogestionado en red, que involucre también al resto de la red sustancial. Así es que estamos seguros de que el año 2017 va a ser un gran edad. La renuncia a su cargo de la directora del Hospital Base San José de Osorno, doctora Verónica Val Sigler, sorprendió tanto a los funcionarios como a los usuarios y a las autoridades de la zona, quienes esperan ahora conocer la nueva dirección que asumirá la responsabilidad en dichos centros asistenciales o reninos.